Paz para los ciudadanos, paz para las comunas, pero para el habitante de bien. Invitaciones a que nosotros desde nuestro sector empresarial podamos visibilizar el tema de derechos humanos más allá de nuestro interés comercial. Es necesario antes de construir empresas, construir tejido social. La ciudad necesita un cambio en la atención al fenómeno de la seguridad. Ahora debe ser muy importante trabajar todo el tema de percepción de seguridad ciudadana. Para ello es importante tener los indicadores del hurto, de la extorsión, del tráfico de sustancias estupefacientes, del homicidio, que son los indicadores que más importan y que más afectan a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros hemos propuesto dentro del plan de desarrollo, para que se articulen cada uno de esos indicadores que ha propuesto la Alcaldía de Medellín para que atienda esa necesidad y los ciudadanos puedan sentirse seguros en la ciudad de Medellín. Salir a la calle tranquilos, relajados, sin que nos den miedo de que nos vayan a atracar, quitar algo, podamos hablar por el celular con nuestra familia, salir de un cajero y no nos pase nada. Uno de esos aspectos es la central contra atracos. Nosotros hemos propuesto que a partir de la tecnología se pueda combatir este flagelo que es tan importante y que ha ido creciendo cada vez más en la ciudad de Medellín. Nuestra participación en el recinto del Consejo tuvo temas principales. Visibilizar los derechos humanos dentro de un enfoque preventivo, articular junto con la administración pública, estrategias que permitan esa visibilización para que de forma preventiva evitemos que situaciones complejas se salgan del rango de los derechos humanos. Es muy importante la relación entre gobierno local, el empresariado y la academia, precisamente para que se fortalezcan esos lazos, para que se pueda darle la seguridad a los ciudadanos que todos vamos a trabajar en conjunto por lograr. Se respeten los derechos humanos, donde se respeten los derechos individuales. El tema de seguridad y convivencia basado en temas de derechos humanos, en la comuna que es el corazón de la ciudad. Buscamos es socializar y llegar a la comunidad, más que al delincuente. La paz urbana será exitosa siempre y cuando los delincuentes y los actores armados reconozcan que deben dejar de delinquir, de robar, de secuestrar, de extorsionar, de traficar con sustancia estupefaciente y de explotar nuestros niños, niñas y adolescentes. Así, verdaderamente podremos contar con una paz urbana en el distrito de Medellín. La invitación para nuestros amigos concejales es que nos den también una ruta a nosotros los empresarios en donde podamos coincidir para poder hacer de manera preventiva este proceso de visibilización de los derechos humanos. Por eso desde la administración, el consejo y las demás secretarías, los empresarios y comerciantes estamos muy unidos para trabajar en la recuperación de la comuna. Lo que buscamos con este plan de desarrollo es seguridad y confianza.